¡Tenemos una bruja! ¡Hemos encontrado una bruja! ¡Podemos quemarla! ¡Silencio! ¿Cómo sabéis que es una bruja? ¡Parece una bruja! ¡Porque se le nota! ¡No lo veis! ¡Vuestra humedad! ¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja! Es verdad, esta es vestida de bruja. ¡Ellos me vistieron así! ¡Y esta no es mi nariz! ¡Es postiza! ¿Y bien? Bueno, le pusimos la nariz. ¿La nariz? ¡Y el sombrero! ¡Pero es una bruja! ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¿La habéis vestido vosotros así? ¡No! ¡No, no! ¡No, nosotros no! ¡Sí! ¡Un poco! ¡Pero tiene una verruga! ¿Y por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo. ¿En grillo? ¿Y mejoré? ¡Pero hay que quemarla! ¡Quemarla! ¡Quemarla! ¡Hay que quemarla! ¡Quemarla! ¡Es una bruja! ¡Hay que quemarla! ¡Silencio! ¡Hay diversas formas de saber si es una bruja! ¿Ah, sí? ¡Dinosla! ¿Cuáles son? Decidme, ¿qué se hace con las brujas? ¡Quemarlas! ¡Quemarlas! Bien, ¿y qué se quema aparte de las brujas? ¡Más brujas! Madera. ¿Y por qué arden las brujas? ¿Por qué están hechas de madera? ¡Exacto! ¡Exacto! ¿Y cómo se puede saber si esta está hecha de madera? ¡Haciendo un puente con ella! ¡Ah, pero es que no se pueden hacer los puentes también de piedra! Sí, claro. ¿Y la madera se une en el agua? ¡No! ¡Flota! ¡Flota! ¡Palabra que flota! ¡Tirámoslo al pan! ¡Bien, bien, bien! ¿Y qué más cosas flotan en el agua? ¡El pan! ¡Las manzanas! ¡Piedras pequeñas! ¡Un cochillo! ¡La salsa verde! ¡No, no, no! ¡Un grillo! ¡No, no, no, no! ¡Un ganso! ¡Exacto! Así que, entonces... ¡Mmm! ¡Sí! ¡Pesa! ¡Lo mismo que un ganso! ¡Está hecha de madera! ¡Y por lo tanto! ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¡Señor de pie a Dios! ¡Bien! ¡Usaremos mi balanza! ¡Eso! ¡A la balanza! 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 ¡A la balanza!